¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo unboxing de figuras de nuestra serie favorita Dragon Ball Como ven, un pequeño paquete nos ha llegado hoy, vamos a ver de qué se trata porque como digo, en los últimos días hemos recibido bastantes paquetes Estamos haciendo muchos unboxing de figuras de Dragon Ball y en esta ocasión no recuerdo exactamente qué figura puede ser Vamos a ver, aunque tengo una ligera idea chicos, por el tamaño y demás Efectivamente, se trata nada más y nada menos chicos de que de la bola de dragón chicos Esa es la bola de dragón de 4 estrellas, vamos a tirar por aquí la caja Y como estáis viendo, se trata de la bola de dragón de 4 estrellas Fijaros, la cajita en la que viene, muy bonita Siempre os dejo todos los enlaces de todo lo que compro en las descripciones de los vídeos Tenerlo en cuenta en los shorts, en los vídeos Y todo, si queréis mirar mejor las figuras que subo y demás En el canal hay una lista de reproducción en la cual hay cientos de figuras de la serie Dragon Ball De todo tipo, grandes, pequeñas, originales, de Aliexpress, etcétera, etcétera Ahí podéis ver todo lo que os interese Dicho esto, vamos a abrir por aquí chicos Que vemos que tiene un pequeño precinto que protege esta caja No sé si por aquí también Aquí y aquí también chicos Vamos a romper por aquí El precinto que protege De que bola se trata Creo que era la de 4 estrellas Y fijaros chicos, que bonita Fijaros, que bonita la bola de 4 estrellas Fijaros, que bien embalada viene En esta pequeña caja para mostrarla y demás Y fijaros, que maravilla chicos Como luce, que bien Viene en esta bolsita protegida Bastante, bastante grande Ya sabéis, yo tenía en el canal bolas de dragón Pero más pequeñitas De 2 centímetros Y esta es espectacular chicos Que maravilla Que belleza Es alucinante Es impresionante chicos Me he quedado sorprendido Voy a tener que pedirlas todas Quería pedir una Para ver que tal era Pero viendo el resultado chicos Esta es una bola de aproximadamente 7,5 centímetros La más grande La original Y es impresionante chicos La bola de 4 estrellas Fijaros Que medida tiene Y bien Quizá la junta es lo único Que podemos ponerle Pero claro Tienen que fabricarla De alguna manera Es espectacular chicos Fijaros La vamos a colocar así En la vitrina Y veréis que bien queda Con nuestras figuras Es espectacular Esta bola De 4 estrellas Bien amigos Vamos a girar la bola En la peana Y podéis apreciarla mucho mejor Y la vamos a colocar En nuestra vitrina Junto con las demás figuras Teşekkürler ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.